Ok, entonces, bueno, ya habíamos empezado a ver un poquito de esto, ¿verdad? Que nos llevó muchas clases, bueno, dos, estar viendo lo de la temática. Este, igual, como les digo, a lo mejor todavía no queda tan claro, pero al menos ya tener alguna variable identificada, ¿verdad? No todo ni tan preciso, pero creo que ya muchos de ustedes ya están un poquito más con lo que sí voy a investigar, con lo que no, también ya están haciendo su, pues sí, su delimitación temporal, geográfica, ¿verdad? Que a algunos les faltaba también eso. Bueno, y bueno, este, vamos a ver entonces ya un poquito más las técnicas e instrumentos, ¿verdad? Para ya empezar a delimitar qué instrumento voy a utilizar primeramente, a qué tipo de instrumento me conviene y después hacer búsquedas de instrumentos similares que ya muchos de ustedes también lo han empezado a hacer, ¿verdad? Pero bueno, aquí no nada más les puse esto de que no se trata nada más de reconocer las técnicas e instrumentos de investigación, ¿verdad? Sino de reunir buena información para dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? Lo primero con lo que yo inicié fue su tema y les dije, y les dije, pónganme su pregunta de investigación, ¿verdad? Esa pregunta, traten de afinarla, traten de tenerla ahí en una hoja así en grandote, ¿verdad? Si se les olvida su pregunta de investigación, así yo les digo a mis alumnos de edad de licenciatura, o sea, ahí pónganla en una cartulina, porque la pregunta ahorita viene siendo lo que va a guiar mi investigación, ¿verdad? Porque yo quiero responder esa pregunta, ¿sí? O sea, todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo voy a recoger, toda esa información, todo va encaminado a yo poder responder esa pregunta. Entonces, la pregunta es clave, ¿verdad? Por eso tienen que pensar, formularla, reformularla. De hecho, les decía, si le van a poner un qué, un cómo, un por qué, ¿verdad? Entonces, ya el cambiarle el qué, el cómo, el por qué, cambia toda la respuesta. Por eso tenemos que tener muy claro, quiero saber el qué, el cómo, el por qué, qué es lo que quiero saber, ¿ok? Entonces, aquí no es nada más de decir, bueno, yo quiero, voy a aplicar un cuestionario, porque todo mundo aplica cuestionarios, o yo voy a hacer entrevistas, porque me late hacer una entrevista. Si no, o con un cuestionario va a ser suficiente, o con esto y esto. No se trata de eso, ¿verdad? Si no se trata de reunir buena información, ¿verdad? No mucha información siquiera. Para los que me preguntaban también, ¿cuántas entrevistas tengo que hacer? Algo así me han preguntado. Bueno, es que no se trata de tanto el número, sino de la calidad de la información, ¿sí? Sí, obviamente, si estamos bajo un enfoque cuantitativo, pues sí tenemos que llevar un método de muestreo, tenemos que aplicar una fórmula, ¿verdad? Y bajo el enfoque cualitativo, pues hay otras formas de saber más o menos cuántos participantes son los ideales, pero aquí lo que, ¿verdad? Queremos recalcar es esto, se trata de reunir buena información para dar respuesta a las preguntas de investigación. Entonces, ustedes tienen su pregunta de investigación. La pregunta puede tener como que otras subpreguntas, o de hecho pueden tener varias preguntas, una pregunta general y otras específicas. Y eso es lo que nos va primero, o sea, es como lo primero que empieza a guiar una investigación, ¿sí? Sí, aquí también les puse esto, ¿verdad? De que los datos cualitativos no son de ningún modo una forma débil de datos, ¿verdad? Tampoco quiero que todos se vayan por este lado, nada más es una precisión, ¿verdad? Más bien, son una forma diferente que requiere un análisis diferente, complejo y que también es sistemático, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a partir también a ver, pues, qué es, porque mucho hablamos de la investigación, de metodología de la investigación, pero a veces ni siquiera sabemos bien qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es metodología? Metodología de la investigación es el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio, ¿ok? Entonces, partiendo de este concepto de que son procedimientos y técnicas, ¿sí? Que las vamos a aplicar de manera ordenada y sistemática, ¿verdad? No es así como, les digo, como vaya saliendo, sino que, bueno, tenemos que llevar un orden, un sistema del por qué se está haciendo así, para poder dar respuesta a la pregunta. Entonces, etimológicamente, ¿verdad? Metodología viene del griego, que está formado por métodos, que es método, y logia, que es ciencia, ¿verdad? Que es ciencia o estudio de. Entonces, metodología significa ciencia que estudia métodos, y dice, y métodos está formada por meta también, que es afuera o más allá, y odos de camino o viaje. Entonces, ya si partimos desde la definición etimológica, pues nos damos cuenta que es llegar a una meta, ¿verdad? A través de un camino. Y, pues, es eso, ¿verdad? Es una ciencia que estudia este camino para llegar a esta meta. Esa es la metodología. ¿Para llegar a la meta de qué? Pues de contestar nuestra pregunta de investigación. Eso es nuestra metodología. Entonces, aquí también me gustó esto porque a veces tenemos un poquito de confusión, y ya cuando hablamos de metodología, nos queremos ir directamente al instrumento, ¿verdad? Pero no, vea, o sea, tenemos, la metodología es ver qué método, ¿verdad? Qué métodos vamos a utilizar, qué estrategias, qué técnicas, y ya después de la técnica, pues el instrumento, ¿sí? ¿Alguien sabe la diferencia entre técnica e instrumento? ¿O creen que es lo mismo? Es decir, voy a usar esta técnica y voy a usar este instrumento. ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál creen que es la diferencia? No es lo mismo. Por ejemplo, la técnica ya es el conjunto de, a lo mejor, procedimientos que vamos. Son más, por ejemplo, una técnica, el interrogatorio. Sí. Y el instrumento va a ser un cuestionario, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, esa es la manera en como lo puedo explicar. Sí, sí, o sea, es ese conjunto, ¿verdad? Que, como dices ahorita, es la encuesta, ¿verdad? La encuesta es mi técnica y mi cuestionario es el instrumento, ¿verdad? Pero la técnica, pues, es la técnica de la encuesta. Ok. Entonces, sí, igual, puede ser interrogatorio, como dices tú, ¿verdad? Puede ser interrogatorio y mi guía de preguntas de ese interrogatorio, ¿sí? La entrevista. La entrevista es la técnica y mi instrumento es mi guía de preguntas de la entrevista. Ok, ese es mi instrumento, mi guía, mi lista de cotejo, mi checklist, mi cuestionario. Ajá. Todo eso, ¿verdad? Todas esas categorías, todo es como si ya estuvieran ahí en campo y tienen una hoja y ahí van a registrar observaciones. Ahí van a registrar si sí o no, frecuencias, van a hacer preguntas. Ese es el instrumento, ¿verdad? Y la técnica, pues, ya es, ahora sí, ese conjunto, ¿verdad? Como dices, la entrevista, la encuesta, el focus group, ¿ok? Entonces, de aquí, déjenme pasarme acá a este, me voy a pasar a este artículo, ¿sí? Porque tampoco me gustaría igual irnos directamente al instrumento si no tenemos lo anterior, ¿verdad? Si no tenemos clara la técnica, ¿verdad? O sea, qué técnica voy a usar, desde qué perspectiva y, por lo tanto, qué instrumento, ¿de acuerdo? Este también se los voy a subir ahí a Classroom. Es el de paradigmas. Ustedes ya tuvieron una materia donde vieron los paradigmas de investigación. El paradigma, pues, el positivista, el cuantitativo. Sí, ¿verdad? Ya, yo creo que ya tienen estas nociones. Entonces, nada más así como para regresarme un poquito y llegar a lo del instrumento, ¿verdad? Entonces, acuérdense que un paradigma, pues, es ese modelo, ¿verdad? De hecho, esta definición, la de Kuhn, es la que a mí me gusta mucho, que es la que dice que es lo que los miembros de una comunidad científica comparten y recíprocamente una comunidad científica consiste en miembros que comparten un paradigma, ¿verdad? Entonces, una comunidad científica comparte algo, ¿verdad? Ese algo que comparten es un paradigma, ¿verdad? Que pueden ser creencias, actitudes, una visión compartida del mundo por un grupo de científicos, ¿verdad? O de, como dice acá, una comunidad científica determinada, ¿ok? Hay un libro de Kuhn, que es el de la estructura de las revoluciones científicas. Les recomiendo así que lo lean, porque habla de esto, ¿verdad? O sea, de cómo la ciencia avanza. O sea, cómo se da una revolución científica. Una revolución científica se da cuando hay un cambio de paradigma, ¿sí? Y un cambio de paradigma, además de que puede ser o no lineal en el tiempo, surge también con errores, ¿verdad? Hay unos momentos en los que hay una comunidad científica que está en contra de ese cambio y otros que están a favor. Y así va evolucionando, ¿verdad? Hasta que ya la comunidad científica, pues digamos, como que empiezan a compartir más esa visión. Y ya decimos, bueno, hay un cambio de paradigma, ¿verdad? Pero siempre hay algunos primeros que les toca hacer ese cambio, ¿verdad? Que es cuando, como que dicen, nadie está de acuerdo. O muy pocos están de acuerdo con esto. Y a lo largo del tiempo, pues se va dando ese cambio, ¿ok? Entonces, los paradigmas en investigación educativa. Hay varios, ¿eh? No nada más son estos, pero pues ya nada más, ya los vieron, pero aquí nada más me voy a remitir a estos tres, ¿verdad? Que son como, pues las categorías más generales. No son los más importantes, pero son de los que más comunes, digamos así. Que son los que destacan en investigación educativa. Como ustedes van a hacer investigación educativa, por eso me gustó este artículo, ¿sí? Uno es el paradigma empírico analítico, ¿verdad? Que también es el que se le llama cuantitativo. Recuerden que este es el de mayor influencia. Es el que tiene mucho tiempo. De hecho, es el que todavía, ¿verdad? Predomina mucho, ¿sí? Y se basa en esta idea del positivismo lógico. ¿Verdad? Acuérdense que el positivismo es a partir de las ciencias físico-naturales, ¿verdad? Dice, ningún conocimiento puede ser admitido como válido si no se ha obtenido a partir de la experiencia, ¿sí? O sea, de la experiencia visual, de que yo lo veo con mis sentidos, lo toco, se puede ver, ¿verdad? Por eso es empírico, analítico y es positivismo lógico, ¿sí? De hecho, este paradigma considera que el mundo natural existe al margen del investigador. O sea, como que la realidad está ahí y el investigador es aparte de eso y que tiene que quitarse todo influencia y como que verlo muy objetivamente, ¿verdad? De hecho, dice que la realidad objeto de estudio es objetiva e independiente del sujeto, ¿verdad? Y que esta investigación del mundo natural no se debe de ver contaminada por la visión subjetiva del investigador, por ejemplo. Quiere generar leyes universales y casi siempre el conocimiento va con un acercamiento hipotético-deductivo, ¿verdad? Acuérdense que lo deductivo parte de lo general a lo particular. Hipotético-deductivo parte de una hipótesis, o sea, parte de una ley, de una teoría. Y de ahí trato de contrastarla con la realidad a través de evidencia en finca, ¿sí? Entonces, pues sí, ¿verdad? Casi siempre se basa en una hipótesis. Por eso les decía, si ustedes van a partir de este paradigma, pues tienen que tener una hipótesis. Porque es la que van a querer confirmar o rechazar, ¿ok? Y parte también de principios como una teoría universal, ¿verdad? Que la ciencia es una actividad desinteresada, que la realidad es objetiva. Y la forma de acceder al conocimiento se basa en relaciones causa-efecto. Aquí tenemos otras cosas, pero eso es en general. Tenemos el otro paradigma que es el interpretativo-cualitativo. Aquí, bueno, tenemos la oposición a los planteamientos positivistas y la comprensión de la realidad social se basa mucho en la hermenéutica, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, entre otros. De hecho, hay unos paradigmas que se llaman así, interaccionismo simbólico. Son como que parten de estos mismos. La hermenéutica, acuérdense que también lo vimos, que era la parte de la interpretación de los textos. Creo que se los dije en la clase anterior o en la otra. Hace dos clases. Les hablé un poquito de qué era la hermenéutica. ¿Sí se acuerdan de la hermenéutica? ¿Alguien se acuerda? Es importante. Sí. Ok. Bueno, entonces la hermenéutica es eso, es la interpretación de textos. Y les dije que, ¿qué puede ser un texto? ¿Qué es lo que podemos interpretar? ¿Qué es un texto? ¿Quién se acuerda qué es un texto? ¿Qué es algo que vamos a interpretar? ¿Qué es un texto? Por ahí se los comenté. Es una descripción escrita. Puede ser una descripción escrita, o sea, puede ser así como decimos, un artículo. Pero acuérdense que también por ahí comentábamos que un texto de hecho puede ser... ¿Sí dime? Ah, bueno, pero desde la hermenéutica puede, o sea, pues como va a ser la descripción o el leer textos, pues pueden ser símbolos o bajo lo que estamos viendo en el doctorado. También, no sé, gráficas o algo nos vaya a ayudar o a complementar la información. Todo eso también puede ser hermenéutica, ¿no? Exacto. O sea, un texto, tenemos la idea de que un texto sí es algo escrito, pero también es eso que tú dices. O sea, un texto puede ser un gesto, puede ser como dices, un gráfico, puede ser una serie de imágenes, puede ser unas conductas. Entonces, todo eso, todo eso que se puede interpretar. Todo lo que se pueda interpretar. Exacto. Ajá, y que es simbólico. De hecho, les hablé de lo que es un símbolo. Creo que les hablé por ahí en una diapositiva. Eso es a través de la hermenéutica. ¿Sí? Entonces, por eso el paradigma interpretativo cualitativo, pues no es nada más este... O sea, por ejemplo, una interpretación como tal de documentos, como lo que ustedes hicieron con la revisión de la literatura. Que ahí sí son textos escritos, ¿verdad? Documentos escritos. Ustedes están usando la hermenéutica. Por lo tanto, ahí están ustedes bajo un enfoque interpretativo cualitativo. ¿Sí? Entonces, aunque digamos que no, que ahí siempre hacemos también investigación de tipo cualitativa. ¿Verdad? Aunque en nuestra investigación la vayamos a hacer con hipótesis y etcétera. La primera parte de una investigación, que es la investigación pura, es cualitativa, ¿verdad? Porque nos damos a los textos. El estado del arte, hacer el estado del arte es un ejercicio hermenéutico totalmente. ¿Sí? Es interpretar esos textos, ¿verdad? Y llegar a esas conclusiones. Entonces, este, igual, ¿verdad? Aquí es una, acuérdense, bueno, aquí la investigación es una naturaleza dinámica y simbólica, lo que estamos diciendo ahorita. ¿Sí? A partir de percepciones, lo que perciben los actores de la investigación, lo que, cómo ellos representan también. De hecho, hay investigaciones que se llaman representación social de esto. ¿Cómo representan un fenómeno? El objeto de investigación es la acción humana, a diferencia del positivismo, que es la conducta humana. Sí. Y, bueno, tenemos, este, la objetividad se consigue con el acceso al simbolismo subjetivo que la acción tiene para los protagonistas. O sea, es darle voz a esos protagonistas que son los de nuestra investigación y lo que ellos consideren que es simbólico y aunque sea subjetivo, según, eso es la objetividad, ¿verdad? Entonces, se basa en universalidades específicas y concretas, ¿sí? Válidas para los contextos estudiados. No pretende generalizar, aunque tampoco descarta generalizar, ¿verdad? Entonces, por eso a veces en la investigación educativa también se usa este paradigma porque cuando hablamos de una escuela, de una universidad, de algo que sucede en cierto lugar, pues sucede ahí específicamente y es concreto y válido para ese contexto. Pero a lo mejor lo que vayamos a hacer ahí no va a ser válido para otro contexto. No se descarta. Puede que sí, ¿verdad? Pero aquí hablamos de universalidades específicas, ¿sí? Esta relación entre el sujeto y el objeto, que es el investigador y la sustancia, o sea, el objeto es eso que estamos estudiando, es subjetiva, ¿verdad? Igual, las leyes y teorías a veces se desarrollan a partir de los datos y no del contraste empírico de hipótesis previamente establecidas. Entonces, acuérdense que aquí, en investigación cualitativa, no tenemos una hipótesis previamente establecida. Lo que podemos plantear es una suposición, un supuesto, ¿verdad? Entonces, sí, podemos tener un supuesto teórico, pero no tenemos una hipótesis, ¿ok? Y bueno, me voy a pasar al paradigma sociocrítico, que este está más orientado a la práctica educativa, toma de decisiones y cambio. Bueno, les aviso que quedan tres minutos, ya en tres minutos se va a cortar la sesión, y cuando se corte, pues nos volvemos a igual a conectar mediante el mismo enlace. Este paradigma pretende superar el reduccionismo del positivismo al afirmar que la educación no es empíricamente pura en el sentido homologable a cualquier otra ciencia, ¿verdad? Como las ciencias físicas y naturales, o sea, lo que pasa a lo mejor en una investigación de las ciencias naturales o con un fenómeno, pues a lo mejor ese se puede hacer universal, y aquí no, ¿verdad? Conserva también algo del paradigma interpretativo, ¿ok? Pero cuestiona mucho el statu quo establecido. Este también es un paradigma que les puede servir, ¿sí? Porque es ese paradigma que dice, este statu quo, esto que está pasando, lo voy a cuestionar a través de mi investigación. Es como cuando queremos un poquito hacer un cambio, ¿ok? Los sociocríticos defienden un sistema educativo más justo y en el que hay que tomar conciencia del papel que la cuestión ideológica juega en la configuración de las prácticas educativas, ¿sí? Por ejemplo, dice que la realidad educativa es dinámica y evolutiva, o sea, que a lo mejor los principios que se utilizaban hace años ya no funcionan ahora. Ajá. Muchos de los temas de ustedes pueden entrar aquí porque muchos de ustedes están viendo cómo prácticas anteriores ya no funcionan, ¿sí? La teoría y la práctica lo forman un todo. Y también, este, incluso los participantes, dice, se convierten en investigadores y los investigadores participan también en la acción educativa, ¿sí? También, bueno, dice, la realidad social está configurada por los intereses políticos y sociales y hay que tener en cuenta el poder de la sociedad y la función que el sistema educativo juega en la definición de esta realidad. Sí, muchos de ustedes hablan, por ejemplo, en sus investigaciones de cómo se evalúa a partir de un modelo o a partir de un decreto, ¿verdad? O a partir de un cambio. Entonces, ahí puede entrar este paradigma sociocrítico, ¿sí? De hecho, dice el profesor como investigador, el profesor reflexivo. Ajá. Muchos de nosotros, cuando hacemos, damos clases, de hecho, podemos hacer investigación nada más con puro dar clases, con ver cómo reaccionan, cómo cambian las interpretaciones de los estudiantes, el profesor es reflexivo, ¿sí? Está muy orientada a la mejora de la práctica y de la práctica educativa. Ajá. El profesor como investigador y generador de cambio, la cogestión del diseño se negocia, no construyen un conjunto uniforme, no tiende puentes entre paradigmas porque niega sus principales premisas. Entonces, bueno, aquí tenemos tres paradigmas, ¿verdad? Que es el cuantitativo, el cualitativo y el sociocrítico. Sí, ya ustedes, o sea, esto es bajo este autor, estos autores, este artículo, pero ustedes saben que hay más paradigmas, ¿verdad? Ustedes pueden elegir otro, pero en general estos son tres, así de los más representativos que pueden ayudar en lo que es la investigación educativa, que es el caso de ustedes.